¡Qué bueno que llegaste! Ahora sí, ya podemos comenzar. Yo soy Chad Milos, muchachos. Les doy la bienvenida una vez más a este bonito canal, en el cual tenemos otro video después de un ratito de habernos tomado un pequeño break. Muchachos, ya saben cosas de la vida, cosas que se tienen que hacer y es inevitable, muchachos. Así es que aquí estamos de nuevo, muchachos, básicamente reflejando nuestra vida real en un videojuego. Aquí estamos en la calle, muchachos. Aquí, de hecho, tenemos que realizar nuestro letrerito, en el cual vamos a demostrar que tenemos necesidad, vaya, ¿no? Que tenemos que andar, pues, pidiendo para un taco. Creo que es pertinente decirle a la gente que nos vayamos encontrando, le vayamos a decir, señor, muchacho, muchacha, señorita, señora, por favor, regáleme para un taco, ¿no? O présteme para un taco, ¿cómo será? Regáleme, vamos a ver. Vamos a poner, regáleme, vamos a poner aquí una R, con la mejor letra, muchachos, ¿o qué sí, no? Ré... Vamos a poner el estilo, así lo... Ahora, regáleme, regá... Está difícil de escribir aquí. Regáleme... Porque si le pongo para, no creo que tenga el mismo efecto, ¿verdad? Pa, ahí. Un, con uno, con número. ¡Taco! ¡Taco! ¡Demonios! ¡Qué complicado es hacer un letrero, muchachos, para esto! Además, en un pedazo de cartón. ¡Híjole, ya no me alcanza, por favor! ¡Che, es así! ¡Pichara que no! ¡Ah! ¡Ah, verán! Me dieron buena calificación. Ya vean, muchachos, les digo que ando acá, pidiendo acá, pues, ya saben, para sobrevivir, ¿no? Pero... ¿Qué dice? Ah, por cierto, aquí... Aquí me habla mi... Mi gompita este, muchachos. Mi... Espera, es que deja quitarme el letrero por un momento. Dejó como el demonio y lo hacía. ¡Ya se me olvidó! ¡Ahí está, aquí está! ¡Ahí está! Vamos al modo combate ahora, amigo. Este es Carl, muchachos, nuestro carrito del súper. Amigo inseparable, vean. Vamos por acá a este lado. Y ahí viene, ahí viene. ¡Carl! ¡Carlitos! Eso, venga, chis. Carrito, vamos a llamarle. El carritos. ¡Carritos! Ya ven, y ahí viene, muchachos, les digo. No sé si esto... Espérate, espérate, ahí hay alguien para que le pueda pedir un varito. ¡Ey! ¡Doncito! ¿Cómo? A ver... ¡Ey! ¡Ey, señor! ¡Don! Para un taco, ¿no? Gracias, gracias. ¡10 varos! ¡Me dio, bueno, 10 dólares! ¡Vete al dólar, anda de bajón, pero no hay problema, muchachos! ¡Ah, no! Pensé que me habían dado 10 dólares. ¿Me dio un dólar este carnal? Bueno, este me dio como... No sé cuántos demonios me dio. Yo pensé que lo de ahí abajo era 10 dólares. Ya, dice. Conseguiste tus primeros 10 dólares. Pero no, me dieron... Tengo dos dolarucos. Tengo que seguir pidiendo, maldita. Sí, yo pensé que la gente era dadivosa, muchachos. Yo pensé que después de todo este tiempo de andar, descansar... ¡Uy! ¿Un policía? ¿Es un policía? No, a este no le pido por cualquier cosa, ¿no? Señor oficial, con todo respeto, ahí es el demonio. ¡No es cierto! ¡Corre, corre, corre! Mira, este traje, este trajecillo. Señor, señor, ey, ey. Un barito, ¿no? Un barito nada más. No le quito nada, señor. Un barito. Por el amor de Dios. Gracias. 50 centavos. ¡49 centavos! Hijo de tu madre. Hijo de tu madre, muchachos. Esos tienen toda la riqueza del mundo. ¡Ey, tú, muchacho! No sé si ya me diste hace rato, pero... Ándele, no sea malo. Sí, eso es lo que intento. ¡Ah, hijo de tu...! Espérame tantito. No, 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 espérate, salte. ¡No, salte de lo... Ahí está. Ahorita va a ver ese cabrón. Es que una cosa es que no te dé y otra cosa es que se pase de idiota. ¡Órale, vámonos! ¡Corre, corre! No viene nadie. ¡Órale, car... ¡Órale, carrito! Vámonos. ¡Ay, no manches, señora! La que se acaba de perder. ¿Vieron cómo se puso loco el anterior? Le tuvimos que haber dado una lección, muchachos. Se la dimos bastante bien. ¡Me estoy muriendo de sed! ¡Señor! ¡Ey! 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 Mi amigo. Mi amigo el 13. Sí, gracias, gracias, muchacho. ¡Qué diosito! ¡Te lo pegue! ¡Te lo pague! ¡Perdón! Me equivoqué. Este... Seguimos pidiendo... ¡Ay, hay un refresquito! Es que tenemos que mantenernos hidratados, muchachos. A ver... Espérame, déjame quitarme esta madre. Esto está complicado con la chingada. Con el teclado. A ver... ¡1.47! ¡Me están robando! A ver, consumir. Vámonos. ¡Uh! ¡Estoy hidratado, muchachos! ¡Hidratated! Muchacho. Amigo. Una monedita que te sobre. Una monedita para este pobre sujetín. Regáleme pa' un taco. Ándale. Ándale, plis. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. No, hasta... Hasta me deseó así el bien, muchachos. Me dijo... Cuídate. Cuídate mucho, de verdad. Este mundo está horrible. Está horrible. Y... Tenemos que cuidarnos unos a los otros. Creo que eso... Eso quiso decir. Señor. ¡Ay, demonios! Qué bueno que andan apoquinando bien para los 10 dolarucos. Porque... De verdad no sé para qué los quiero. Seguramente para... Para ponerme locochón o algo así. Porque... No lo vieron ustedes, pero al comenzar, muchachos. Andaba buscando... Más bien, andaba frecuentando a gente, ¿no? Andaba... Gente que no... Que no debería andar frecuentando. Supongo. ¡Go! ¡Qué bueno, babé! Me dio como 5 o 6 dólares. Muchachos, que Diosito te bendiga. Espérame, te deja darte la bendición. Ahí te va. Acá. Eso. Vete con bien, muchachos. Vete con bien. Fuf. Vámonos, muchachos. Creo que ya lo conseguimos. Dejan ponerme en modo batalla. En modo este... ¿Cómo se llama? En modo ventilador en el 3. Por si hay... Por si hay... ¿Dónde la paloma perdí? ¿Y dónde? ¡Ay, ay, ay, ay! Esa C significa paloma, ¿no? Quiero pensar. ¿Qué pasó? Buenas. ¿Qué pasó? ¿Tú qué dices? ¿Has perdido algo? ¿Quieres recuperar? A tu precioso... ¡Ay, mi mascota, muchachos! Es el Birdies. El Larry... ¡Hijo de... Venga! Que se arma el ch... ¡Ah, hijo de tu madre! Mira a alguien y pulsa para tirarle... ¿Qué? ¡Ah, ya entendí! The Bird. ¡Órale! ¡Órale, papi! ¡Queso! ¡Queso! ¿Eh? ¡Ah, ya entendí! ¡Sí, sí, sí! Ok, perfecto, perfecto. Muchachos, lo que están a punto de ver... Es una porquería. ¿Lo pusieron en el juego? Sí, sí. Así es que yo lo tengo que hacer. ¡Órale, órale! ¡Yiii! ¿Qué pasó? ¡No te pinche locurita, papi, eh! ¿Hace rato andabas atrás de la jaula? Muy pinche tranquilo, ¿no, perrín? Órale, órale, órale. Vamos a darle en sus... ¡Sus chingadas partes nobles! ¡Órale! ¡Pobrecillo! ¡Vente acá, Larry! ¡Larry, por fin! Estamos tú y yo juntos. No sabía que existía Larry hasta ahorita, pero al parecer es como un compinche, ¿no? Como que va a estar con nosotros todo momento. ¿Qué estás haciendo, papi? Por favor, sea lo que sea que quieras, deja carrito en paz. Espérame, ¿quién dice? Golpea vos con tu habilidad, paloma. Ok, espérame, espérame tantito, eh. ¿Este es Shuriken? ¿Es este? Como que sí. ¡Shuriken! Parece que ha recuperado tu paloma, Shuriken. ¡Ah, perfecto! ¡Baba de perro! ¡Uh, ya! No saben de que se acaban de meter al darme esta arma, muchachos. Vamos a ponérsele entre ceja y ceja. ¡Venga! ¡Eso, demonios! ¡Oh, bendito Dios, muchachos! ¡Ale, pinche pata en las nalgas! ¡Ale, ale! ¡Hijo de su madre! ¿Estás bien, Karris? ¿Estás bien, Karris? ¿Sí? Venga, vámonos. ¡Vamos, Shuriken! Mira, podemos encontrar cosas. A ver. ¿Qué onda? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos es eso? Es el master vagabundo, muchachos. ¡Oh, por Dios! ¡Ya me dio miedo! ¡No, no, no, no! ¡Yo no hice nada! ¡Pero te conozco, hijo! ¡Ah! ¡Déjense venir! ¡Déjense venir, perros como no! ¡Ale, ale, ale! ¡Con que tira uno, muchachos! ¡Ale, ale! ¡Con que todo está muy grande, cabrón! ¡Ale, perro! ¡Vamos a darle uno aquí! ¡Vate, deja aplicarle uno! ¡Ale, ale, perro! ¡Como el canelo, papi! ¡Déjese venir, déjese venir! ¡Ale, la espalda! ¡El típico pinche golpe en los pulmones! ¡Ja, ja, qué pasó, papi! ¡Vámonos, vámonos! ¡Yo te llevo a donde quieras! ¡Llévatelo, carres! ¡Llévatelo, carrito! ¡Eso demon, les digo! ¡No sé qué demonios voy a hacer con este, güey! ¡Oye, cómo que, güey! ¡Cómo que montar! ¡Oh, mi Dios con razón! ¡Vámonos! Muchachos, yo usando las piernas como todo un idiota ¿Dónde, para dónde jalamos? ¡Ah, seguimos, seguimos para allá! ¡Ale, señora, ya llévese! ¿Los lo va a llevar o qué? Un dolaruco y ya no tengo este... Ah, no, sí, tengo mis shurikens Ok, tienes puntos de atributo sin gastar Sí, ok, espérame tantito A ver, ¿qué mejoramos, muchachos? ¿Cuántos puntos tenemos? ¡Uno! ¡Mutama! A ver, ¿esto qué es? Pulmones fuertes Ajá Tómago de hierro Ajá Metabolismo lento Aprendidos rápido Ajá ¿Qué nos servirá? ¿Más experiencia? ¿O más espacio? ¿O velocidad de carlo? Esto puede ser importante Yo creo que velocidad de carlo ¡Uy, un chingo de cosas por mejorar! ¡Qué diablos! Esto no va a ser una serie... Bueno, un video cortito Este va a estar un rato aquí dándole Bye Nos vemos después Luego traigo a venderle unas cosillas De que es desagradable Se ve este sujeto aquí ¡Aguas! Voy pasando, devorios Ahora para no nevamos Ah, mira, puedo meterme en problemas, muchachos Si yo quiero, miren Vengan Vamos a bajarnos Yo digo que es tiempo, ¿no? Sí, sí, sí Siento que... ¿Ando bien? Sí, ando bien Buenas, buenas ¿Qué onda? ¡Ah! Pero si somos enemigos de muerte Apenas me vieron Yo iba a negociar Y iba a ver qué rayos querían ¡Adiós, madre! Lo malo es que se metieron con... ¡Uh! Tremenda... Vamos a aventarlo al mar Ven aquí, muchachos Ven aquí Espero que no tengas chingado miedo a nadar, ¿eh? Ahí te va A la una A las dos ¡Sí! ¡Ah! Luego pensé que tenía más fuerza También sí exageré un poquito, ¿verdad? Mira ¡Uh! Ya no puedo pasar Bueno, vamos por aquí Un atajo, muchachos ¡Ah! Pues tenía que venir aquí al circo Buena, buena Estaciónate ¿Cuál circo? ¡Ah, no! Sí, sí, sí Es un circo Bendito ¡Órale! ¡Oh! Y es mi amigo el... ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ay! Vértebra No tiene una manita Desconchabadita ¿Qué te pasa, perro? Te entregas un paquete para mí Y yo te doy algo gratis ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Qué huevita! ¿Qué crees que tengo todo tu tiempo? ¡Vértebra! ¡Un regalo! ¡Sí, sí! Demonios, muchachos Abusan de mi confianza ¡Vámonos! ¡Písale! ¡Demonios! De verdad, de verdad Quisiera llegar Después de tiempo, muchachos A ver qué demonios pasa Pero no lo vamos a ver, muchachos Vamos a llegar antes Lo vamos a hacer perfectamente Ahorita la policía que me vea Y diga ¡De cabrón! ¡Va a explotar! ¡Quítense! ¡Sí! No pasa nada, mi amigo ¡No, güey! Pero si... Él se puso en mi camino Ok, muchachos Sí, ya me estoy muriendo de hambre también ¿Pero qué no ves que puedo morir? Demonios ¡Tamadre! Ya casi, güey Pero es que tú corres bien pinche lento, cabrón Ay, bendito Dios, muchachos Por favor, hay que llegar Mira, estamos pasando por donde venden jochos Pero solo tengo 30 segundos, demonios Es que va bien pinche lento No, güey Vas más pinche lento ¡Ay, güey! Acabo de ver el turbo ¡Acabo de ver el turbo! ¡Demonios! ¡Oh, por Dios! Vamos a morir Vamos a morir Definitivamente ¡No, ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está Llegamos Llegamos, 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 llegamos ¡Yes! ¡Oh! ¡Ahí te encargo! ¡Ahí te dejo ahí! ¡Oh! Era el Joker, muchachos Ese güey era el chingado Joker Se lo puedo decir ¡Ay, el policía valiendo madre! ¡Never trust a clown! Vámonos Vámonos ¡Aguas! ¡Aguas! Que me rayas mi carrito, eh Te vas a meter en pedos ¡Uy, güey! O sea, ya voy directo aquí a las empresas A ver... Puro puñetazo limpio Ok, buenas tardes Buenas tardes Tengo una cita ¡Ese güey llegó en chinga! ¡Ábranos! ¡Ábranos, hijos de su madre! ¿Su cuerpo? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que devuelven nuestro cuerpo y nuestro cerebro? ¿Qué rayos, muchachos? Tengo miedo Tengo miedo de dónde va esta historia ¿Sabes? ¡Aja! Ya se está... Esclareciendo todo Al parecer Pues sí Convirtieron a este güey en un carrito Y al personaje que tenemos El cerebro ¿Qué rayos? Venga Vamos a ponernos de alquimistas, muchachos Ok Una chevechita Completa Eso Ok Perfecto ¡No, espera! Eso no fue ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Cómo? Patela, oye Ahí está Perfecto Ah, venga, venga, venga Ok Ahora esta madre El ajito Ahora sí ¿Qué pasó? Ok Perfecto Perfecto Ahí está Muchachos Todo lo que estamos A ver Venga Un brebaje potente De potente olor Ok Un eructo de ajo asqueroso Ok La tomo Ah, la rojo ¡Oh! Y ahora como la bebo Ah, ya sé ¡Oh, su madre! ¡Ya lo hice! ¡Ya lo hice! Ah, bueno Ahí está Pensé que me iban a hacer gastar otra Oh, shit Es que no se manejaron en estos terrenos, muchachos No es un ¡Terranator! ¡El coche más poderoso que ha existido! ¡Ay! ¡Ay, justo! ¡Justa! ¡Pero si se va a poner feo! Y me aviento por un coche Peñasco Puso el palomar para mejorar el No seas mamón Que tengo que ir hasta Aquí está Ya llegué, ya llegué, ya llegué Uy, después de un ratote, muchachos Ok Aquí estoy Bajamos Usamos el palomar Mejora Ah, su madre Tengo que Tengo que conseguir un chingo de cosas Bueno, ahí vamos, ahí vamos Aquí está Otro clavo Pero Ah, necesito dos Necesito dos Dos chingaderas de estas enormes Llenas de lata Para hacer dos malditos clavos Esto es un robo, muchachos Esto es un robo Esto es un abuso A una persona sin hogar Que Bueno, tiene todo el tiempo del mundo Pero es un abuso, muchachos Pero por lo pronto Aquí vamos a dejar este video Espero que les haya gustado Muchas gracias a los que se andan suscribiendo Estamos de vuelta Estamos haciendo videos Vamos a seguir estando haciendo videos De reacciones De otros juegos Y cosas así Muchachos Así es que espero que sigan con nosotros Que les haya gustado el video Suscríbanse Denle like Comenten Compártanlo Y todas esas ondas Sobre todo Si ya llegaste al video Si ya estás de este lado Suscríbete Va a estar bueno Ya ves Vamos a hacer Vamos a tener mucho contenido Eso es lo que queremos Muchachos Eso es lo que pretendemos En este canal Así es que Ya estamos de vuelta Otro ratito más por aquí Ya nos van a estar viendo Suscríbete Te recuerdo Yo soy Chad Esto fue un videito De este Simulador de vagabundo Que lo vamos a seguir Lo vamos a seguir Está divertido el juego Yo pensé que iba a estar Un poquito más soso Pero ahí está Está bueno muchachos Por lo pronto Me despido muchachos Cuídense mucho Yo soy Chad Bye